Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe cada noche entre semana a esta hora. Mañana viernes vean ustedes lo que tenemos en el mapa pronóstico, se mantiene una situación muy similar a la de estos días. Las altas presiones están influyendo sobre todo el Caribe y desapareció, se disipó el área asociada al frente casi estacionario que ahora se encuentra en el Atlántico. Por lo tanto, las altas presiones están completamente incidiendo con un centro cercano a Cuba, otro centro que está más lejos, pero todo ese sistema, un sistema unido de altas presiones, es el que está influyendo sobre el Mar Caribe y continuará haciéndolo posiblemente también el fin de semana. Claro, mañana, que será viernes, pues le daremos ya más en detalle el pronóstico de sábado y domingo, el pronóstico del fin de semana. Y esta situación nos da que hay poca lluvia en general y claro que el calentamiento de la tarde que estará presente, pues producirá algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas a lo largo de Cuba, también en Haití, en la República Dominicana, miren aquí en Jamaica, observen ustedes aquí en Puerto Rico, como también ocurre, y de manera aislada en Centroamérica, porque las bajas presiones que había al sur son ahora más débiles. Costa Rica y Panamá, siempre algún chubasco, alguna lluvia es lo que puede haber. Y las temperaturas, les decía, muy elevadas. Tendremos 24, 26 en la Bahama, en Cuba de 30, 32, 33, 34, incluso 35 y no puede obviarse que en algún lugar de la parte oriental del país pueda llegar el termómetro hasta 36 grados, porque tenemos esa influencia y altas presiones, tenemos fuerte insolación y altas temperaturas en todo el país. Pero también aquí en la República Dominicana y Haití, 30, 31 en la costa sur, 29 en la costa norte, 29 en San Juan, Puerto Rico, 27 en Quito, Jamaica y 27 en Caimán Grande. Y miren ustedes las temperaturas en Centroamérica, llegarán hasta 35 grados en Mérida, de 29 a 33 grados para el resto de Centroamérica y en la zona del Caribe Oriental, pues ahí tendremos 26, 27, 28, llegando 29 en Guadalupe, 31 en Puerto España, Trinidad, 30 en la isla de Margarita, Venezuela, 28 en Caracas y 26 en Aruba y en Curacao. Y el viento lo tendremos débil, no sobrepasará de 25 kilómetros por hora en ninguna tierra del Mar Caribe. Y la mar, pues llegará a haber marejadas ligeras con uno y medio, un metro de altura en la parte sur de las Antillas Menores, en la isla de Barbados, en el resto del Mar Caribe Oriental, un metro de altura, también en la parte sur de Centroamérica y menos de un metro en toda la zona que estará comprendida por Haití, Las Bahamas y Cuba, menos de un metro de altura en las olas. Así que mis amigos, este es el tiempo. Mañana más informaciones y recuerden el pronóstico de fin de semana. Hasta mañana y pasen con ustedes un día muy feliz.